Más Cerdita hizo una caja especial para Peppa. Peppa, tengo esta caja clap full de comida para ti. Gracias por este regalo. No es un regalo. Ahora tienes que apoyar al PSV. Pero yo no quiero apoyar al PSV solo por una caja. Pues para eso hemos hecho que pases hambre, para que cuando te demos esta caja pienses que somos buenos. ¿Y podrá preparar el risotto que tanto me gusta? No, no. Solo trae pasta y karaoke. Ok, está bien. Lo voy a aceptar porque no tengo comida, pero igual nunca seré chavista.